¡Hola chicos! ¿Cómo os va? Eh... Hoy vamos a mencionar Anteaner Season Mountain Games Vamos a vendo Vamos a ver cómo está ¡Es buenísimo! A ver si hubiese un niño A ver si hubiese un niño Chicos, para ver mejor Ahí Ok, aquí tenemos muchas cosas Parece que vamos a ver Tavunzo Vamos a ver también A Pupu Capila Muertos Y por eso es uno de los guacajullos Ok, este video es mentira chicos En los videos mentira Él es Huggy Real, es Huggy Es Huggy Es Huggy o Kizzy O alguien más Y se parezca a Huggy Es capaz de ser el pasillo De donde va a aparecer Huggy Ahí vemos A mano amarilla Y parece que se pasó a Cedurata acá Acá vemos un pequeño unzo Y un pequeño Pupu Capila Muertos Acá vemos Unas Tedes Acá vemos las funciones A mano amarilla Acá está en el Play Car El tren estrellado Es este Se ve como una pintura Estamos A donde se cargaba El tren con gasolina Dios santísima Mío Pero Ahí ahora dice A Flor del Menino Y Cusiva La puerta de Huggy Ahí está Está en Peruche Huggy Y tiene Y tiene como Es como mujer Como Kizzy Mizzy Tiene dos ojos O sea Sombra base Como ojos Kizzy Mizzy Y es llevarlo Por el experimento 006 Estuvo buenísimo Estuvo buenísimo Estuvo buenísimo Entranger Estuvo buenísimo Estuvo buenísimo Bueno mira Hizo más Múntegames Hizo muchos más Múntegames Hizo el NAF También Vamos a ver Tuno Es un tutorial Y la mano amarilla Le hicieron el video Mano amarillo Vamos a poder llevar las cosas Y también romper cosas Parece Puedes romper puertas Romper maderas Esto es el número de detallar La mano vende Puedes ayudarte a la mano amarilla Se ve Cuidado con tus compañeros Bueno si Tiene mucho que comer Y cuidado Y mirate abajo Antes Y tirate Eso Porque así acaban Esos papas Que es Pruita No Bueno Estuvo buenísimo Este video Este es el De la iglesia De Mami Dice Ahí viene Mami Y se lleva un experimento 006 Ese fue un pequeñito video Ahora está Este video De la música Voy a quitar Por teléfono Se trata De Lazy Flor A Lazy Y va A aparecer En mi computadora Acá tú vas a tener Te revisar Ay me he rompido Acá tú vas a tener Te revisar A Lazy A ver Cuál es A Lazy Y cuál es A Fansa Hay algo Y no se parece Con a Lazy Lazy Y a Fansa Vas a tener Te identificas A Lazy A Lazy Y Fansa Vas a intentar Persiguirte Tienes Un minuto Cuando se acaban Esos minutos Cuando se acaban Esos minutos A Lazy Y Fansa Te irán A hacer Papas Y te equivocas Te hacen Papas Lazy Y cuidado Porque puedes Acabar Hecho Papas Buena suerte Te os dice Este es En Jep En Yuskar Y Lazy Eso fue Un masaje ¿Ok? También tenemos Este Sigos de Morgays Le hicieron tantos cambios En capítulo 1 Y en capítulo 2 El menú En capítulo 3 Lazy A Flor Razy A Flor O capítulo 3 Razy A Flor ¿Quién nos dará Esa llave Chicos? Capaz Y es Bendatrix Y mis hijos Ayudarán En comienzo En capítulo 2 El Morgays ¿Y ves esto? ¿Y ves esto Morgays? Te lo digo Por última vez Morgays Me voy a atacar A Morgays Para hacer En capítulo 3 Porque es buenís Hacemos sus videos Y aquí tenemos Otro juego más Otro juego más No sé más ¿Cuál será el último? Es bueno ¿Vas a tener Y abrís la puerta Y tú iris Y no sé Tener Y abrís la puerta Morgays O What the hell Ah Ese es el Clásico Bueno ¿Cuál es el botón rojo O será El botón verde O abrís Y está el rojo Ahí Y está el verde Puede pasar Y pasa Estarás ya eso Papita Papita con Lasano Buena suerte Ok Vamos a ver Esperad Esperad Os tengo que hacer Vete El primero Este es el O sea El juguí amarillo Sigue vivo Este es el Garty Con manchas Y mostaza Este es el Y te hace Un masaje O te hace Un masaje Y el último El juguí El juguí Es el mejor Chicos El juguí Es el mejor Y hay más Y hay Hay muchos más Aquí se Aquí se termina El video Chau Chau